Es un placer estar acá, cuarto año como usted indica, y ahora el Ministerio de Agricultura y Pesca a través del establecimiento de un acuerdo ministerial ya por ley designa el último sábado de enero de cada año como el día del Festival del Dorado. Así se lo establece en este acuerdo. Exactamente, el día de hoy vamos a hacer la entrega simbólica aquí a los pescadores de Puerto López en representación de los pescadores de todo el país para el establecimiento de este festival. Esto significa que en los posteriores años vamos a seguir teniendo el apoyo. Ahora este año, por ejemplo, los pescadores son protagonistas, ellos mismos salen con las líneas de Spinelli, de Transmayo y son parte de este festival. Exactamente, la forma de darle relevancia, darle importancia, la importancia que tiene la actividad del pescador es a través de estos festivales también que permiten que se plasme y que se manifieste hacia el resto de la población la gran actividad que hacen ellos en el mar. De esa manera la institución, el Ministerio de Agricultura y Pesca, a través del establecimiento, mediante un acuerdo ministerial, le da mayor peso y la importancia verdadera que tienen este tipo de actividades. Correcto, a pesar de las vicisitudes, los problemas que tienen los pescadores, hay muchas propuestas que ellos están haciendo, pero vemos que está el Ministerio del Ramo aquí presente a la cabeza de usted y es importante en todo caso dar ese mensaje al sector pesquero artesanal particularmente, netamente al pescador, porque de pronto decimos pescadores y no estamos hablando a veces también de los comerciantes que son parte de esta gran actividad, pero netamente queremos llegar con ese mensaje a los pescadores. Sí, a través de mi persona transmito el mensaje a nuestra ministra, Katuzka Druet, de que este es un ministerio de puertas abiertas que está dispuesto al diálogo y a escuchar a todos los actores del sector pesquero, como usted indica, pescadores, comerciantes, los gaveteros, por ejemplo, todos los involucrados en el sector están bienvenidos a conversar con nosotros, a visitarnos en el ministerio, vamos a estar también en territorio para poder escucharlos y poder seguir trabajando en beneficio del sector. Gracias por ver el video.